Hola, muy buenas a todos. Mirad, me estoy cociendo unas patatas, que me voy a comer unas patatas cocidas con ajo casero, ajonesa, arioli, lo que tú quieras. Y con las verduras del otro día que me hice el arroz, las tres delicias, he pensado hacerme una menestra, una sopica con menestra. Y le voy a echar una pastillita de cre. Le echaré el colorante y las verduras para la sopita. Ahí aparte he sacado del congelador esta salsa de tomate que lleva pollo, lleva de todo. Esta será para mañana, me haré unos macarrones con salsa de tomate y demás. Y la sopa de menestra más fácil no puede ser. Agua, la pastilla, la verdura y un poco colorante. Pues aquí estaría mis patatas cocidas con ajo casero, o ajonesa, o arioli. Mi menestra de verdura, una buena sopita. Me he hecho cuatro nuggets caseros, que esto lo hago yo. Mi pan este bueno. Y esto lo voy a comer. Voy a echarle aquí un poco de salsa de tomate. Espérate.